¡Suscríbete al canal! Terminamos apoyando a gente que dice que usa un pañuelo de un color, o gente que dice que usa otro pañuelo de otro color, porque solamente son un pañuelo, y la realidad es que hay países pobres con aborto, y hay países ricos con aborto, y hay países pobres sin aborto. ¿De derecho a la vida sí o no? ¿Sabemos el problema? Estoy sincero. Yo me voy a reservar mi respuesta, Isabel, porque me la reservo no por una cuestión de que crea que no es una pregunta importante, sino porque hay gente que me va a dejar de escuchar porque yo tengo una respuesta, y a mí me interesa que esas personas se vuelvan liberales antes de que defiendan o no una postura en una sola ley que realmente, a fondo, no afecta a la economía entera. No, lo que me parece claro es que sigues queriendo tu programa de televisión. Ignacio, no contestaste. Hola amigos, bienvenidos al Pez por la Boca. ¿Qué te parece, Numi? ¿Nos ponemos una máscara nosotros también? Claro, porque total ahí podemos decir lo que se nos dé la gana, ¿no? Y fíjate qué interesante. Se pone la máscara para supuestamente decir lo que se le dé la gana, y que nadie le diga nada porque en total no se reconoce, en el anonimato no se reconoce. Y por otro lado, se cancela a sí mismo la libertad de expresión. Claro, claro, es una especie de autocancelación. Cultura de la autocancelación, tipito enojado, eso es ser de cobarde. Nosotros damos la cara, pero ¿sabes la diferencia entre vos y yo y Nomi? Nosotros somos nacionalistas, si vos sos liberal. Y vos fíjate en el discurso, y ahora le estoy hablando a mi audiencia, fíjense muchachos cómo de repente el tipo dice, no, lo que yo quiero es acercar a la gente al liberalismo. Bueno, ya sabemos en dónde no tenemos que estar, porque si vos no te definís a favor de la vida, o en contra, eso es cosa tuya, ¿no? Pero si vos no te definís por una cosa o por la otra, por miedo a que te falte la audiencia, quiere decir que sos un inmoral. No tenés, digamos, aquello de moral pública, moral privada, directamente para vos da exactamente lo mismo. O peor, lo otro no existe. O sea, las cuestiones espirituales, por ejemplo, para él no existen. Existen los países pobres que tienen aborto y los países ricos que tienen aborto. ¿Quién está hablando de riqueza o pobreza cuando estamos hablando de aborto? De la plata que te puede llegar a salir o te puede llegar a dar un aborto, ¿no? Un país con aborto que pueden ser ricos o pobres. Está todo, todo supeditado precisamente a la cuestión económica. Ese es el grave problema de nuestra civilización. Y este pibe que debe tener 30 años como mucho, ¿no? Por la voz. Y sí, ¿viste? Por la barbita que no tiene canas ni nada, ¿viste? Bueno, este muchacho es un exponente de la generación que nos está, digamos, siguiendo, ¿no? La generación que se viene. Triste exponente. Exactamente, tipo Gloria Álvarez. Recomendamos el programa que tiene Cristian Rodrigo Iturralde sobre el libro de cómo tratar, cómo hablar con un conservador, ¿no? Cómo hablar de un conservador, etcétera, etcétera. En donde la pulveriza a Gloria Álvarez. Y prácticamente es la misma ideología maldita que está presente en este muchacho que acabamos de ver. Tipito enojado. Parece que hay un youtuber que tiene bastantes seguidores. Espero que sus seguidores tengan el suficiente sentido común, raciocinio, como para abandonar esta práctica del liberalismo. ¿Sabés cuál es el miedo que tengo? Y yo lo hablaba de esto con Calqui el otro día. Los chicos, los jóvenes, por falta de formación, abominan de Macri, abominan de Cristina. Pero por falta de formación se están yendo al liberalismo. Ese es el problema. Y nosotros, digamos, como AN24, como Radio TV AN24, tenemos justamente que, por medio de nuestros programas, mostrarle a la juventud que la salida no está en el liberalismo. Justamente el liberalismo fue lo que nos llevó a esto. Y sobre todo a esto que va a marcar Nomi. Nosotros somos nacionalistas, pero con Cristo. Ya bien dijo Llenta que el nacionalismo sin Cristo produce monstruos, ¿no? Como parafraseándolo a Goya. Tenemos acá entonces una sociedad que no necesita, no solo que no necesita, necesita que Cristo no exista, pero Cristo existe y vive. Es una pequeña recomendación que les digo. No se enfrenten contra una locomotora en marcha porque van a terminar aplastados. Vamos a ver un poquito la nota que les trae Nomi, que es realmente una maravilla, porque es, digamos, la manifestación de la enfermedad. O sea, los síntomas ya los estuvimos viendo en toda la cuestión ideológica que nos está acercando cada vez más. Pero vamos a ver por qué la sociedad de hoy día, o mejor dicho, los ingenieros de la sociedad de hoy día, no necesitan justamente de un mundo cristiano, sino todo lo contrario. Acá hay una explicación de un montón de cosas. Muy interesante, tenés razón. La nota se titula ¿Quién es Jesús? Eso está entre comillas. El caso del maestro francés que fue a juicio por responder a esa pregunta de un alumno de 10 años. Ajá, a juicio. A juicio fue. La nota es de Claudia Peirot, del 7 de febrero, ahora reciente, 7 de febrero de este año. El copete dice así. Mathieu Fauché es ateo, pero no fundamentalista, tampoco inculto, y por ello consideró que era su deber llenar esa laguna de conocimiento. Enseñé cultura, no catecismo, dijo. Aún así, fue denunciado por proselitismo religioso. Tiene cara de buen tipo, ahí lo estamos viendo justamente en la pantalla. La verdad que, ateo o no ateo, vamos a ponerle una, digamos, una ficha. Le ponemos una ficha. ¿Y por qué además le ponemos una ficha? Desde el punto de vista, como docente, yo te digo, ¿qué pasó con el maestro? Los alumnos le preguntaban, ¿quién es ese señor que hace gimnasia colgado en una cruz a la entrada del pueblo? Eso me hace acordar al chiste aquel del tipo que va a comprar una crucecita y el otro le dice, el vendedor, le dice, ¿con equilibrista o sin equilibrista? Porque fíjate una cosa, Nomi, este chiste blasfemo, espantoso, que acabo de decir, existía como chiste, como ficción. Hoy día, como ha pasado con tantos chistes que hemos visto nosotros, vos y yo, de jovencitos. Sí, antes eran chistes. Antes eran chistes, hoy son una realidad espantosa. El chico le está preguntando a ver quién es el señor que está haciendo gimnasia en la puerta del pueblo. Y no estamos hablando precisamente de París ni de ninguna ciudad evolucionada. Estamos hablando de la Francia profunda. Dicho de paso, Francia, tengan este contexto, fue el primer país católico de la historia. Concretamente es así. Francia contó, no sólo con Juana de Arco, más conocida por el gran público, sino también con el prototipo de los dirigentes católicos, que eran nada más ni nada menos que San Luis, rey de Francia. Todo dirigente católico, o de sentido común, tiene que abrevar en la sabiduría de San Luis. Bueno, con este contexto tenemos una noticia como la que estamos difundiendo hoy día. En esta escuelita del centro de Francia, de un pueblo del centro de Francia, el maestro vio que los alumnos de 10, 11 años le preguntaban estas cosas. ¿Por qué no tenemos clases en Pascua? ¿Quién es Jesús? Y entonces, lo que dice el artículo es, en opinión de Foyer, esa descristianización de los niños implicaba un enorme vacío cultural. Entonces, el maestro, muy buen maestro, hizo varias cosas que son verdaderamente loables. La primera, escuchar lo que le preguntaban sus alumnos. Ningún maestro escucha, ¿no? Escuchar, claro, ningún maestro escucha, o muy pocos maestros escuchan. Cuando escuchan, a veces hacen oídos sordos. ¿Por qué? Porque con estos animales no se puede hacer nada. Eso vos lo escuchaste. Eso yo lo escuché, sí. Vos eso lo escuchaste, y no solamente de un solo docente. No, sí. Cuando van a, esta gente tan evolucionada, tan progre, hablan de los chicos de la villa en este sentido. No, ¿qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a enseñar? Sí, sí, claro, claro. No digo que sean todos, hablamos de casos muy puntuales. Yo lamento tener que decirlo, pero fue así. Lo he oído, sí, señor. Pero este no. Este no. Primero, escucha lo que preguntan sus alumnos. En segundo lugar, da, no solamente escucha, sino que prepara una clase, preparó una unidad didáctica. Dijo, acá hay un enorme vacío cultural. Estos chicos no saben nada de lo que tiene que ver verdaderamente con sus raíces. Y recordemos, él se declara ateo, no es un creyente. Y sin embargo, dice, desde el punto de vista cultural, había un vacío que había que llenar. Entonces preparó una unidad didáctica sobre el cristianismo. Por las dudas, previsoramente, reunió a los padres de sus alumnos para ponerlos al tanto de sus intenciones. Quiero dejar aclarado una cosa. Suponete que a mí un alumno mío de 15 años me dice, Marcelo, bueno, ya lo sabe mejor que yo, pero suponga que me dice, Marcelo, ¿qué es la pornografía? Entonces yo voy a tener que recabar información, explicarle, es mi deber decirle, pero al mismo tiempo aclararle que una de las cosas, una sola cosa está prohibida en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el libro. Y justamente es la pornografía y explicarle por qué. Pero al mismo tiempo voy a tener que ir a los padres a pedirles esa autorización. Bueno, Cristo se ha tornado tan peligroso para esta gente, así como la pornografía es la base de la educación hoy día de los chicos, concretamente es eso. Y dígame que no... No, ni educación no formal, digamos. Bueno, exactamente, bueno, antes, digamos, se la veía como algo disolvente. Bueno, hoy día el disolvente es Cristo. Así que, bueno, bienvenido sea esa idea, porque si es Cristo el que tiene que disolver justamente por nuestras manos, y estos programas que estamos haciendo en Radio TVN24, no me refiero solamente a los programas de Pes por la boca, sino a todos nuestros camaradas que están aquí, bueno, justamente es que Cristo va a ser el disolvente de esta roña que estamos viviendo. Y que Dios quiera que nuestros nietos no la tengan que padecer. Así que este hombre tomó sus recaudos como si estuviera hablando de una pornografía. De una porquería, claro. De una porquería, exactamente. Esto fue durante el ciclo escolar 2016-2017, ¿sí? Bien. Su plan era hacer trabajar a los chicos sobre algunos textos de la Biblia, pasarles extractos del fin del Evangelio según San Mateo de Pausolini, y la película de animación Príncipe de Egipto de Spielberg. Fíjate que no eligió ni la de Zeffirelli, como diría el padre Castellani donde te muestran al polaquito rubio, ¿no? Rey de Reyes menos, Nicolás Rey. Tampoco eligió, menos que menos, la pasión de Cristo, de Mel Gibson. Se eligió una película que es realmente un embole fenomenal, que Pasolini se la dedicó a su gran amigo, Juan XXIII, alias el Papa Bueno. Como que todos los demás papas fueron un desastre. Pero a partir de Juan XXIII, el Papa es buenísimo. Entonces, esa película, hecha por un comunista como Pasolini, está dedicada a un, digamos, al quien instrumentó el Vaticano II, Juan XXIII, hoy día San Juan XXIII, y es un desastre fenomenal. Pero eligió a este maestro porque, bueno, más o menos, Mel Gibson está acusado de antisemita, ¿no? Bueno, este es inobjetable, es un recorte absurdo. Escuchame, y El Príncipe de Egipto, de la película de animación de Spielberg, es inobjetable. Ahí está. Bueno. Leo lo que dice Claudia Peró. El maestro no imaginó el calvario que le esperaba. O sea, reunió a sus, escuchó a sus alumnos, preparó, se preparó para enseñarles, que esta es otra cuestión, para, vio el vacío cultural y dijo, vamos a enseñar para llenar este vacío cultural. Cosa que, lamento tener que decirlo, no muchos colegas hoy en día hacen. O sea, es difícil enseñar. Sí, señores, es difícil enseñar. ¿Qué tiene que hacer un maestro? Enseñar. No, seguro. Poné un maestro que vea a los Simpsons. Hay un momento en que en Belvoir Simpsons le preguntan una respuesta que la, una pregunta que la respuesta era obligatoriamente Jesús. Y este agarre se pone y piensa, Jebus, no sabía ni cómo se llamaba. Ese es el chico de hoy día. Y el maestro que tiene que hacer con eso. Bueno, informarlo. Informarlo. Y después, en todo caso, vendrá la gente apta para formarlo en Cristo. Pero por lo menos informarlo. Pero por lo menos, claro. Bueno, la denuncia en su contra no vino de los padres, o al menos no públicamente, fue acusado de proselitismo religioso a través de una carta anónima. ¿Quién habrá sido? No sé, el tipito enojado. El tipito enojado, el tipito enojado, ¿viste? Ahora, yo tengo una cosa. El Papa estaría de acuerdo con esta denuncia, porque el Papa mismo dijo que no hay que ser proselitista, ¿no? No hay que hacer proselitismo. ¿Verdad? Y bueno, a este hombre lo acusaron de proselitismo religioso. Lo acusaron de proselitismo religioso. Cuando él, además, desde su posición no religiosa, estaba llenando el vacío cultural de estos alumnos que pertenecen a la civilización occidental, que han mamado, una religión que ha, porque el cristianismo es esto, él ha formado, ha fundado la civilización occidental. Los chicos viven en ese universo y no saben de dónde salen. No saben de dónde salen. Entonces, él dijo, tienen que conocer sus raíces. Bueno. Chévenme una cosa. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran preguntado ¿Quién es Luzbel? ¿Quién es Satanás? ¿Me explico? ¿Hubiera tenido tantos problemas este hombre para explicar quién es el diablo? ¿Le hubiera tenido que pedir permiso a los padres? No. Porque Cristo es mucho más peligroso que el diablo hoy día para esta sociedad. O esta A sociedad. Sí, ¿no? El diablo hoy en día no sabe cómo era, no es que quiere hacer creer que es bueno, ¿no? ¿Cómo era la frase? Aquello de Baudelaire que decía que la mayor astucia del demonio era hacernos creer que no existe. Que no existe, claro. Y Antonio Camponeto, nuestro maestro Antonio, dice, no, la estrategia cambió. No, el diablo quiere hacernos creer que es bueno. Y es real. Y sí, tal cual. Bueno, así que una denuncia anónima y las autoridades de inmediato lo suspenden, lo sancionan. Entonces, y él no se queda tranquilo, va al ministerio y en el ministerio también lo castiga. El Ministerio de Educación de Francia. El Ministerio de Educación de Francia. Ni siquiera provincial. No, el Ministerio de Educación de Francia. Estamos hablando de un tiempo en el que todavía Macron no estaba en el poder. Pero estaba otro socialista, Hollande. Así que tengan en cuenta el contexto. No por nada este hombre pide justamente permiso a los padres para que no se le vengan encima los socialistas. Entonces fue la justicia. Dijo, esto no puede quedar así. Porque esto me excede a mí. Es mucho más que mi caso. Y es mucho más, inclusive él decía, bueno, tiene que ver con los docentes que entendemos que cada vez es más difícil enseñar. Dice, por más que mis colegas tengan el cuero duro, necesitan apoyo cuando defienden causas justas. Entonces, pero no solamente involucra a su caso, no solamente involucra a los docentes, involucra a una cuestión de generación, a una cuestión de cultura, a una cuestión de la civilización. Están en juego cosas mucho más grandes. Entonces recurrió a la justicia. Hasta que finalmente, después de cuatro años, la justicia le dio la razón. Y dice que lo que él estaba enseñando estaba perfectamente encuadrado dentro de los programas escolares para la escuela primaria. Pero, bueno, y pidieron a las autoridades que lo vuelvan a tomar, por supuesto. Y lo tomaron. Lo tomaron, lo tuvieron que tomar de nuevo. Las autoridades del establecimiento parecieron olvidar todo esto, ¿no? De que él estaba haciendo lo que debía hacer en relación con los programas escolares necesarios. Y parecieron olvidarlo, dice la periodista, intimidados, intimidadas las autoridades por una carta anónima y sobre todo por el clima cultural ambiente. Es el clima cultural, la forma mentis, lo que se llama justamente la manera de pensar de la gente, que está trabajada por la publicidad, está trabajada por los medios y sobre todo por un montón, un montón de películas de las cuales voy a señalar solamente una. Que es esta que está buscando Germán para poner en pantalla. Ya la estamos viendo. La película ahí tiene un nombre distinto porque así se la conoció en España. Seguramente le pusieron ese título. Acá se conoce como La Conspiración. Ahí tienen a los actores. Esta actriz fue candidata al Oscar como mejor actriz. Año 2000, la película. Gary Oldman es el malo de la película. El bueno de la película, además de la chica, es el chico que vendría a ser Jeff Bridges, que en ese momento es el presidente de Estados Unidos. ¿Cuál es la ambición suprema de Jeff Bridges, presidente de Estados Unidos? Poner como vicepresidenta a una mujer. ¿Pero qué pasa? Gary Oldman, por supuesto que es demócrata él, ¿no es cierto? Como corresponde. No, no, seguro. No te falló la sospecha. Pero hay un malo de la película que es Gary Oldman, que aparte vos lo ves ahí en los fotogramas de la película. Cuando aparece, está en su casa él, ¿no? Y siempre entre sombras. Está siempre medio entre las tinieblas, ¿no? Un tipo malísimo. Un tipo que de repente, para que no suba esta mujer al cargo, hace todo lo posible, soborna gente y todo, de puro malo, ¿sabes por qué? Porque por el solo hecho de ser mujer, Gary Oldman no quiere que la suban. Ahora, lo que no se dice en la película, pero se ve, se ve explícitamente también, es que Jeff Bridges quiere poner a esta mujer por el solo hecho de ser mujer. Ese es el tema. Ah, bueno, estábamos con el cupo, entonces. Claro. 20 años tiene la película. Desde el año 2000, ¿ves? Así que, ahora, ¿qué pasa? Jeff Bridges ya sabemos que es el malo de la película, todo, toda la escenografía está puesto ahí para mostrarlo como un ser, digamos, entre las sombras, entre las tinieblas, planificando todo, etcétera. Bueno, al final le sale mal, perdón por el spoiler, pero Jeff Bridges y esta mina se salen con la suya. Ahora, hay un elemento interesante. Hay un papá de esta mujer, el padre de esta mujer, que fue senador, no sé qué carajada, ¿no? Bárbaro. Y en un momento dado está con la hija y con su nieto, o sea, el hijo de esta candidata a la vicepresidencia, etcétera, etcétera. Bueno, en un momento dado, el chico dice, Jesús, ¿ok? Bueno. Y el tipo estaba jugando al tenis, deja de pasearse la toalla de la transpiración, me acuerdo como si lo había visto y la película de hace 20 años, y le dice, yo puse toda mi carrera para que esto no pase. Sí, tal cual, Lomi, tal cual. Pero vos fijate, me voy a acordar en la... Es acá, es esto, es esto. Es esto. En la nota, vos sabés que uno de los comentarios es que hay docentes que se niegan a dar, docentes de historia, que se niegan a dar los años como antes o después de Cristo. Claro. Cuando en realidad hay una circunstancia histórica que cambió la historia del mundo, al menos del mundo occidental. Hay muchos intentos de hacer eso. El AC y el DC. Tratar de sacarlo de encima. No, no, todo... Piensen en esto. Me acordé de alumnos que no sabían qué quería decir AC o DC. Alumnitos míos de primer año del secundario. Yo conozco alumnitos míos de 20 y pico años que no saben de dónde viene su apellido. Yo conocí un docente que tenía un maestro que tenía un apellido raro, eslavo, me sonaba, qué sé yo. Le digo, ¿de dónde viene tu apellido? Me dice, no sé. ¿Saben por qué? Pero no es que no sé por qué. Es un poco como esta remera. Porque uno agarra y dice, esta es mi nación, esta es mi nación argentina, este es un fragmento de mi patria. Me explico. Yo vengo de aquella raíz. Si vos querés lograr una sociedad absolutamente acultural, ahistórica, y querés hacer el hombre nuevo del nuevo receteo que se viene en el año 2030, con la anuencia del Papa, incluso, y con el payaso que tenemos al presidente, desgraciadamente, que el tipo te la vende como si fuera el mejor de los mundos lo que nos está esperando. Y sobre todo a nosotros, nosotros dentro de 10 años vamos a tener, ¿no es cierto? 74, pero nuestra nieta y nuestro nieto van a estar en la flor de la edad. Justamente por eso estos programas que estamos tratando de trabajar a futuro. Si vos marcás que mi procedencia es italiana, la de ella, bueno, vos tenés la noción de su vida. Pero, indudablemente, que en nuestras raíces está justamente nuestra cultura. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, hacer que la gente ni siquiera se interese por saber cómo se llama, ni por qué le pusieron de nombre tal o cual. Yo le dije a mi alumno, bueno, pero me voy a fijar en Google. No, habla con tu abuela, habla con tu abuela. Ella es la que te va a dar referencia de tu pasado. ¿Quiénes vinieron en los barcos? ¿No es cierto? ¿De dónde venís? Porque esa conciencia nacional va a ser, digamos, resistencia, mínima aunque sea, pero ella te va a dar conciencia de tu origen europeo. ¿Vos te acordás lo puse en una pastilla de tío Marce? La vamos a poner en la bibliografía. Dale. Cuando en Dominicana, en la Feria del Lino, me preguntan sobre el indigenismo, yo estoy muy orgulloso de mi origen europeo. Punto. Que no me vengan a correr con esa vaina. Con todo el respeto que yo le tengo a lo amerindio, que forma justamente nuestra nacionalidad enormemente, pero el genio europeo y el genio amerindio, ahí lo tenés justamente como una resultante del ser nacional. Fantástico. Bárbaro. No me vengan a tirar todo el pasado mío abajo. Yo me siento orgulloso justamente de eso. Esa quita de las raíces, esa quita, digamos, quitar el centro que era Cristo y que para nosotros lo es en nuestra familia y en nuestro medio en el que nos movemos, hace que el hombre pierda pie. Es lo mismo que si vos tenés un tipo que se está ahogando y encima que se está ahogando le quitaste el salvavidas, le pinchaste el salvavidas y no va a tener nada y se va a hundir y va a venir el hombre nuevo que anda a saber en el que... Flotando en la nada. Flotando en la nada como un camalote porque... Sí, porque el hombre nuevo soviético por lo menos tenía una personalidad. Tenía una raíz. Tenía un perfil. Claro. Lógicamente. Pero este, ¿qué? Una meba excitable llena de tatuajes por todas partes y bueno, y escuchando esa porquería que escuchan. Ay, ay, ay. Mirá, llegamos, perdóname, llegamos acá si ponemos a Wagner. ¿Ok? Ok. Dale. Acá lo mismo que decíamos nosotros antes lo dice acá Claudia Peiró. Se ignora o no se valora en su justa medida la dimensión fundante de la religión judío-cristiana en la cultura occidental y no estudiar el hecho religioso implica renegar del propio pasado y privarse de claves interpretativas básicas para el presente. Y acá me permito además agregarle a la periodista y además pensar en cómo uno desarrolla su vida en el futuro porque las claves interpretativas que nos ha dado nuestra cultura y en particular aquella que informó es decir que le dio forma a la cultura occidental nos permite saber qué cosas están bien qué cosas están mal qué debo hacer cómo tengo que tratar a mi prójimo ¿sí? Entonces si yo pienso que mi prójimo es un hermano entonces hay cosas que no le voy a hacer porque voy a amarlo como a mí mismo. Exactamente tal cual. Entonces miren qué sencillo que es cuando uno lo piensa de ese lugar muerto Dios Padre dejamos de ser hermanos ese es el problema y cualquiera cualquier manito negra puede mandar un anónimo y hacerte pelota ¿ves? concretamente yo le voy a dar un consejo a los docentes que nos están escuchando miren y viendo mirá una alumna mía dos años atrás la echaron del colegio ¿por qué? porque se negó a una prácticamente una orden de los alumnos que era hablar en lenguaje inclusivo ¿ok? bueno yo lo que le recomiendo a cualquier docente que esté en esa situación es aunque vengan degollando hablar en castellano no en esta jerigonza estúpida que Darío Estranjén está tan tan fogoneando por los medios y todo aquello de les hermanes sean unides como parodiando el Martín Fierro yo les digo aunque vengan degollando usen ese lenguaje y después si lo llegan a rajar contraten a un excelente abogado yo conozco uno que seguramente en este momento me está escuchando y al cual le doy todo mi agradecimiento conozco uno que los va a defender como un león búsquenlo porque eso como hizo este docente si no sentás un precedente así como el Ministerio de Educación hizo lo que la manito negra le ordenó un anónimo que ni siquiera firmaba las autoridades de esta escuela le van a dar pelota a cualquiera que venga a decirte que vos sos homófobo sos machista sos racista cualquier cosa no se olviden que hace muy poco le dieron una sanción a un jugador que al compañero dijo vamos le grito para darle ánimo entonces piensa en la sociedad que estamos formando sin Cristo sin Cristo nos hundimos nos vamos al tacho estamos como ese tipo justamente ese náufrago que ha perdido la balsa y Occidente ha perdido el norte si no fuera así si no fuera así no tendríamos el país que tenemos en donde se acaba de legalizar el horrendo crimen del aborto piénsenlo piénsenlo hay muchas razones de peso para ser cristiano y una de ellas para cerrar les comento a lo mejor ya lo comenté pero vale la pena machacarlo Gabriel García Moreno el presidente mártir de Ecuador hace poco tuvo elecciones y la izquierda con una buena estrategia se alzaron con el poder en Ecuador el presidente mártir Gabriel García Moreno cuando toma el poder él no era católico terminó siendo el más católico de todos los católicos presidentes de la historia ¿por qué? porque él dijo el cristianismo va a servir para manejar a nuestra nación vamos a poder hacerle el bien a nuestros hermanos no a la gente que nos ha votado la gente lo votó tres veces a García Moreno ¿no? dicho de paso estamos hablando de medio del siglo XIX pero él no era católico pero dijo el cristianismo va a servir socialmente cuando implementó sus políticas basadas en el orden cristiano dijo yo me tengo que hacer católico y se hizo recontra católico como el personaje que ahora vamos el requete que vamos a con Garrido en unos minutitos más vamos a entrevistar la segunda parte no se la pierdan con Telmo Telmo Aldaz campeón campeonazo bueno muy impresionante el informe hay algo que complementa hay una nota de un señor que se llama Civil Civilia ahí lo estamos viendo en pantalla a mí me hace acordar mucho al pobre comisario que le hace la vida imposible el inspector cruzó el de la película la pantera rosa el de la película de Black Edward me refiero Jan Civilia este hombre tiene mucho para aclarar sobre el tema que estamos tratando hoy y vamos a seguir con él en el próximo programa muchachos muchas gracias por estar ahí compartan comenten suscríbanse a este canal Patriótico Radio TV AN24 vamos con todo el nacionalismo a full y no se dejen doblegar bien hasta pronto no se dejen un saludo no se dejen no se dejen como te dejen caja toda esta noche lo aprende nerve